Ayer habló Koeman y puso los puntos sobre el Asís a los culés y al presidente. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer vídeo del día, un vídeo de noticias del Barça, aunque va a girar en torno a una principal, que fue la entrevista que concedió ayer Ronald Koeman en la inauguración esa de la Ronald Cup, bueno, Koeman Cup o algo así que era de golf, un torneo donde además coincidirá en el futuro con Joan Laporta y ya dijo en esa rueda de prensa que por qué no, no le iba a dar la mano. Pero bueno, quería centrarme primero, primero en una comida que tuvo lugar ayer en la Masía, pero en la Masía de verdad, no como cuando hablaban, que lo que dije en el otro vídeo anterior, en la renovación de Araujo, y fue donde todos los jugadores del Barça, toda la primera plantilla, cuerpo técnico y presidente, pues acudieron un poco a esa comida de hermandad, comidas que se suelen hacer en los clubes, pues a final de temporada para ver cómo ha ido, sobre todo en el caso del Barça cuando está prácticamente terminada ya la temporada, y bueno, ya estáis viendo la imagen que fue, había un jardín, estaba muy bien, y pues bueno, para acabar de hacer un poco más de grupo para la recta final de la temporada. El otro tema que quería tratar, que era muy importante, y es que ayer, cuando se estaba produciendo, dije, pues esto lo tenemos que tratar sí o sí, porque es que está dejando muchas perlas, fue la entrevista de, bueno, entrevista, la rueda de prensa de Koeman, que el holandés dio, pues como decía antes, en la inauguración de ese torneo de golf que lleva por nombre, pues su propio apellido, ¿no? La Koeman Cup. Y es que antes de empezar y dejarlas, porque hay cuatro respuestas claves, sí que las voy a hacer más cortas porque fueron bastante largas, pero, pero, que pone un poco los puntos sobre las CIES, y sí que es verdad, que obviamente no se le puede tener todo en cuenta lo que dice, o no posee toda la verdad, pero deja un poco claro también que tampoco Koeman, el presidente, Xavi y demás, tienen toda la razón. Entonces, hay que buscar un poco el término medio, y eso es lo que voy a intentar ahora aquí, cuando vaya poniendo las explicaciones que da Koeman, y os voy a dejar un poco mi opinión, que, aunque yo sé que los culés, pues no quieren escuchar a los del Madrid hablar de su, de la situación, sobre todo social de su equipo, a veces hay que ponerle un poco, pues las cosas sobre la mesa, y que vean realmente, pues, la situación en la que están, o cómo se ve desde fuera. Entonces, vamos a ir primero con esta primera respuesta que da Koeman, y habla un poco de la situación que se dio entre él y el presidente cuando todavía dirigía al primer equipo del Barça. Si las cosas no funcionan como el club piensa, ¿qué te pueden echar? Pero que a mí, que no me gusta en mí, tema personal, que, por parte del presidente, deja dudas, historiamente, historial, historial, yo, que, off the record, decir, no sé si sigue, tenemos dudas, eso no es bueno, eso no es que necesitan un entrenador. A pesar, si te echan, interior, discutir, interior, hablar claramente, pero hacia afuera, defenderse de entrenador. De aquí, lo que hay que destacar es, en ese momento, donde dice que, bueno, si él entiende que el puesto de entrenador es una de las únicas posiciones, o el único de los puestos de trabajo que tienen fecha de caducidad, sí o sí, nadie va a estar para siempre, eso él lo sabe, él también supo que era un riego que llevaba el dejar la selección de Holanda para irse con el Barça, y así lo aceptó, aceptó ese desafío, pero, pero, y por supuesto, lo que no le gustó, es lo que iba haciendo el señor presidente, que, de cara a él, le decía que sí, que tenía toda la confianza, pero luego, por detrás, siempre iba diciendo que no, que lo iban a echar, lo iban a echar, y lo iban a echar. De hecho, de hecho, sí que se filtró, que Joan Laporta le dijo a Koeman que si encontraban un sustituto, él se iba a ir. Eso es una manera, pero fatal, fatal, de empezar la temporada, porque tú no le puedes decir a tu entrenador, no, oye, mira, que si en 15 días no encontramos entrenador, pues vas a seguir tú, pero que no, ¿no? O sea, ¿con qué confianza empieza el entrenador la temporada? Con ninguna, con ninguna. Pero bueno, esto era la más, bueno, la más suave, de las respuestas que dio Koeman, porque es que el holandés, tras esto, pues, ponía un poco en contexto toda la situación que él vivió. Pero yo creo que no, no se puede ocupar una persona o un entrenador, porque lo que ha perdido el Barça, de su DNA, porque yo creo que hay más maneras de ganar. Yo creo que también nosotros, en mi época, yo creo que ganamos la Copa con un gran fútbol. Y hoy en día, los movimientos de los jugadores, que puede ser con cuatro defensas, con tres defensas. Es, 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 un sistema claro, hoy en día no hay. Depende de los jugadores que tienes. Si es verdad, que hoy en día el Barça no puede fichar los mejores del mundo. Entonces, esto distancia con otros equipos es bastante. Y esto no es una persona ocupada, o un entrenador, o un presidente. Es, es, son muchas razones para el club estar en esa situación. Bueno, y con esta respuesta, yo aquí sí que le voy a dar la mayor parte de razón a Koeman. Es que tú, por una mala situación de un club, no de un equipo, de un club, tú no puedes culpar sola y única y exclusivamente al entrenador. Porque, primero, el entrenador hacía bastante con lo que había, hacía bastante con lo que había, y así luego él lo dice, que es que, por ejemplo, viendo al Manchester City, al Liverpool, son los mejores equipos, pero que con lo que había, con un Messi casi acabado, con un Griezmann que luego le roban, sin poder hacer fichaje ni demás, pues llegan a ganar la Copa del Rey. Y pese a ganar la Copa del Rey, pues, debido a la situación financiera del club, no pueden hacer más. Entonces, culpar tan solo al entrenador, cuando yo creo que aquí se tiene que culpar al expresidente, al presidente actual y, en gran parte, a los jugadores. Aunque los jugadores, la verdad es que tampoco había mucha más calidad. Pero bueno, vamos a seguir cómo valora Koeman la situación actual del Barça y qué diferencia ve entre este Barça y el suyo. Porque tuve, o han fichado tres delanteros o tres jugadores que pueden jugar arriba. Esto sí, pero no es bueno de comparar, porque cuando yo me fui, el Barça estuvo a ocho puntos de Madrid. Y ahora están, yo creo que casi a doble. Entonces, eso no es bueno. Yo creo que, y generalmente, el tareo de Xavi es igual de complicado que tuve yo. Es la situación del club, que no te falta mentir. Y si pierden los últimos partidos en casa, es con auto. Entonces, nosotros también hemos perdido, en mi época, perdidos en casa. Entonces, pero esto es la realidad hoy en día del Barça. Sí que es verdad que aquí, bueno, pues pega un poco de demagogo, ¿no? Porque sí que es cierto que él se va estando a ocho puntos del líder, pero es que llevaban, creo que eran 12 o 14 jornadas de liga. Es que yo creo que si él se hubiese quedado y no se hacen los fichajes que se hicieron, la distancia con el Barça no sería de los 12 que es ahora. Yo creo que sería mayor. Pero aquí influye todo. Influye el cambio de entrenador que le da otro aire al equipo, sobre todo en la mentalidad. Se da también varios fichajes, varios fichajes de jugadores que a la postre se ve que han sido claves, como Ferran, como Aubameyang. El regreso de jugadores de lesión que Koeman no tuvo, como Dembélé y como Pedri, y ahí ya tienes cuatro jugadores, y Araujo estuvo también bastante tiempo lesionado, tienes cuatro jugadores y medio, pero vamos a dejarlo en cuatro, que te están levantando el equipo, es que están siendo los mejores. Si es que están siendo los mejores, si es que Koeman aquí no dice ninguna mentira. Pero, insisto, yo creo que si Koeman hubiera seguido, pues no se hubiera llegado a esta situación. Yo creo que el Barça hubiera estado luchando por entrar en Europa League, pero, insisto, también dependió mucho, mucho de esas nuevas incorporaciones. Ahora vamos a ir con la última, que habla de... Bueno, él dice que puede escribir un libro, pero hace una valoración de su trayectoria de año y medio, más o menos, que estuvo en el Barça. Nos pasaron muchas cosas. Dificilísimo, primero, por tema COVID. Segunda, no había un presidente durante un tiempo. Tuvo que contestar todos los tipos de preguntas. Además, no poder fichar jugadores que queremos. Tema hairplay complicado. De un día a otro día, sin Leo Messi, y yo creo que todo el mundo sabe perfectamente que ha hecho Messi por este club. Muchísimo, muchísimo. El mejor jugador del mundo. Sin Griezmann. Último día de transfer, Bindo. Me ha criticado mucho por Lucio. Porque para mí siempre ha sido un jugador que cuando necesita esta función como delantero, tuve ya conmigo en la selección. Y menos mal que él ha dado 5 o 6 puntos para Barça, de marcar en el último tramo del partido. Aquí, lo que pasa es que, claro, al ser extranjero, pues, se explica quizá de una forma muy directa, ¿no? Pero yo aquí entiendo que quiere poner en valor su trabajo, ya no sólo en cuanto a la Copa del Rey ganada, que al final no es mucho, pero ya es más que este año, y ya veremos si es más que incluso el año que viene. Pero, pero claro, él se basa en que estuvo mucho tiempo sin presidente, se le fue Messi, se fue Griezmann, como he dicho antes, no se pudieron hacer los fichajes que él quiso. De hecho, a Griezmann se lo quita en el último día de mercado. Y luego, ya para redondear todo, él se quiere traer a De Jong, a Luke De Jong, confía en él, le llueven palos por todos sitios, y ahora resulta que es uno de los jugadores que más puntos le ha dado al Barça. ¿Por qué? Bueno, aparte de dejar al lado el sistema cuando él juega y todo eso, no voy a entrar ahora, voy a entrar más en las palabras que él dice, que insisto, es un jugador que él lo conoce de la selección, él tiene confianza en De Jong, y si lo traes por algo, es porque él piensa que puede rendir, y se está viendo, y se está viendo que Luke De Jong está rindiendo muy por encima de las expectativas que se tenían. Pero bueno, que esto es lo de siempre. Los culés, la mayoría, siguen a cuatro o cinco listos, que le venden ilusión igual que le vende el presidente, no quieren ver la realidad cuando otros se la muestran, y luego pasa eso, que llega y te pegas de frente contra una pared muy grande y muy dura. Y luego, pues las culpas al de antes, y no, que estas cosas se vienen sabiendo de atrás. Y ya la última, quería meter esta noticia en lo del Barça, porque creo que va a ser el club que más beneficiado sale, y es que Tebas, lo voy a explicar un poco por encima porque tampoco soy yo de números y demás, pero es que Tebas ha modificado otra vez, ya no sé cuántas van, la ley o la norma de ese fair play financiero, y ahora resulta que todo lo que tú te habías pasado no lo vas a tener que descontártelo de esta próxima temporada, sino que se va a dividir en las próximas cinco. Insisto, el Barça se pasaba, creo que eran casi 300 millones, y en lugar de tener esa deducción ahora, pues la va a tener en los próximos cinco años. Sí que es verdad que también se le va a restar por culpa de las pérdidas y todo eso que engrosó Joan Laporta cuando llegó para evitar, bueno, males mayores, pero al final, pues no los ha evitado, se los ha comido con patatas. Entonces, eso quiere decir que sí, que el Barça va a tener un pelín más de margen, pero que no le va a permitir fichar a los Lewandowski, Rafinha y algo así que se están escuchando, o no, o no les va a permitir, por lo menos sin hacer alguna venta dolorosa. Por ejemplo, la de Frenkie de Jong. Y nada, hasta aquí lo de las noticias del Barça. Quería hablar de esa rueda de prensa de Koeman. Ahora coméntame cómo has visto al holandés, si crees que tiene razón, si sigues estando en contra del, porque sé que hay muchos culés que lo estaban y lo seguirán estando por mucho que el holandés diga. Y nada, si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y nos vemos en un ratito en un vídeo de noticias del Real Madrid. ¡Que vaya bien!